Muy bien, muchísimas gracias Amado y a todos los muchachos. Bien, a propósito de este tema que de manera muy profesional orientaba la doctora y que de alguna forma ustedes han tocado y que se ha creado un debate a nivel nacional y que bueno que ha habido un cambio en esto que se buscaba cambiar en el Congreso de la Penalidad por la iniciativa de un diputado de que la violación sexual en una pareja no es lo mismo que en otra. Y quiero presentar estas declaraciones que daba en el día de ayer Janey Berenice. Esto no debería ser siquiera un tema de debate y estoy plenamente de acuerdo. Janey Berenice se refería a lo siguiente. La violación es un acto de penetración a una persona sin su consentimiento. Atenuar o eximir la configuración del tipo por la condición de pareja o de la víctima no admite una discusión mínimamente razonable. O sea, esto no debería de estar ni en el debate a nivel nacional. No sabemos, yo me parece, no sé si era uno de los muchachos, Amado, que decía, tal vez él no ha sabido expresar, no lo ha sabido contextualizar lo que quiere decir el congresista. Pero esto ha armado un alboroto porque como tú le dices a las mujeres, a la pareja, a la familia, a un padre, que si tu pareja te obliga a tener una acción sexual, aun usted sea su esposo, sin consentimiento de la mujer, no debe de ser penado igual. O sea, siempre va a ser una violación sexual cuando no haya un consentimiento mutuamente. Más allá de cómo se dé a lo íntimo, lo interno de una pareja, de que si hay que preguntar, de que si se dé de manera natural, que los años y todo ese tipo de cosas que plantean de maneras o cosas a los muchachos y que mucha gente, me imagino que está hablando del tema, son otros 500 y que no debemos de desviar la atención en ese sentido. Sino en la gravedad de lo que esto pudo haber sido en nuestro país y el mensaje que mandaba. En momentos que vivimos nosotros y desde años y años donde se viene con una lucha intensa en contra del abuso y del maltrato hacia la mujer, el maltrato familiar y buscar de alguna forma redimir todo ese daño y todas esas muertes que sufren en nuestras mujeres, en nuestro país, en República Dominicana y en América Latina. O sea, que supera por mucho a los países desarrollados. Son fenómenos que nosotros deberíamos de analizar y ver qué pasa a la profundidad de estos temas. Los países latinos y el nuestro no escapa de esto. El machismo impera el nivel de posesión, de control, de manipulación, de que me perteneces. Y todos estos comportamientos intrínsecos de muchos hombres de este lado del mundo que hacen entender que la mujer le pertenece y que si no está conmigo, si cometió algún acto, por ejemplo, de infidelidad, la debo de matar. No, ese no debe ser el mensaje. A propósito, quiero poner la respuesta que daba este diputado en torno al tema que él ha traído a la palestra. Tenemos el video ahí. No tenemos una condena que se castigó, que la violación de 10 a 20 años. Pero no me van a decir a mí que van a castigar a una persona porque se quita el condón con la esposa. A 20 años, en prisión, se ha querido mal llamar una violación entre parejas. Ese es un tipo penal que para mí no existe. Cuando una mujer y un hombre se casan, la primera motivación para casarse está implícitamente establecido el tema de las relaciones sexuales. Aquí nadie se casa para poner una fábrica de ropa. Nadie se casa aquí para poner un negocio. La gente se casa para vivir en pareja. Y el consentimiento sexual está previamente establecido ahí en ese acto de matrimonio. Ahora, lo que ocurre de ahí en adelante, en una relación de pareja, en un lecho, puede ser llamado violencia de género. Puede llamarse maltrato físico. Pero no me le llamen violación. No me le llamen violación. La violación para mí es la que se da un asalto a una persona en la calle con el cual no se tiene ningún tipo de relación y se llegó a una actividad sexual no consentida con otra persona. Ahora, el que yo castigue ese maltrato físico con lo que le llaman violación, las relaciones con sentido entre pareja. Debo castigarlo porque es un acto desdenable. Ningún hombre debe tener relaciones sexuales con su esposa, ninguna mujer, relaciones sexuales con su pareja, a la mala, ni con violencia, ni con intimidación, ni con amenaza. Y eso debe ser castigado. ¿Qué pasó ahora? El castigo a eso. Hay que morir generarlo. Por eso es que se refiero, que aparentemente él no ha sabido expresar. Le tomaron un contexto y lo publicaron. Sí, no, pero él, porque él ha hecho varias, si se quiere, declaraciones, ha emitido comentarios en relación al tema y al parecer se ha salido de contexto o él no ha sabido explicar. Y esto es lo que ha causado el revuelo, porque todo el país habla del tema. Él en esa exposición tiene niveles de contradicción. Cuando él habla de un consentimiento previo, que la gente se casa no para poner una fábrica de ropa, dice, no, pues la gente no se casa para poner una fábrica de ropa, pero la gente tampoco se casa para ser un aparato sexual, en el caso de la mujer. O sea, es un asunto de mutualidad, de estar de acuerdo en todos los aspectos, no solo en el aspecto íntimo. Entonces, cuando él dice, debe de ser con consentimiento, debe de ser mutuo acuerdo, ahí sí debe de ser penado o sancionado. Pero entonces, por otro lado, veíamos las declaraciones en principio de que se refería a que debía de disminuir la pena, porque no es lo mismo un acto de obligatoriedad, de que el hombre obliga a la mujer porque son parejas, porque son un matrimonio. Ha habido mucha contrariedad en torno a este tema. Pero lo importante de esto es que, si se quiere, ya va a pasar de lado, porque se redimió la sanción, va a continuar siendo la misma. O sea, eso era un atropello en todo el sentido de la palabra. Que siquiera pensarlo, siquiera pensarlo, y me sumo totalmente a ese comentario que decía Jenny, o sea, esto no debe de llevarse mínimamente al debate. Esto quedó ahí, creo que ya ni deberíamos en los próximos días estar hablando del tema. Vemos a un legislador, no sé si es abogado, a una persona hablar de manera desbocada, sería la palabra. O sea, tú no puedes decir que a la pareja, al esposo no lo van a multar porque use condón. O sea, no se trata de eso, ese no es el contexto, esa no es la forma. Estamos hablando de gente que crea leyes, de gente que crea las iniciativas para establecer las normas en nuestro país. Entonces, ver este tipo de comentarios de personas que son los representantes y los que están ahí para crear todas las condiciones a favor del pueblo y que se expresen en este nivel, por Dios, que la pareja no se casa para hacer una fábrica de ropa, de muchas, de ropas, ¿a qué refiere? Que si usa el condón con el esposo, por eso va a ser sancionado. Ese no es el contexto, esa no es la forma, señor legislador. Eso por un lado, qué bueno que quedó de lado. Miren, otra de las cosas que quiero yo aquí, pues hablar de la información que al parecer mucha gente conoce, de lo que ha estado pasando en la playa de Boca Chica. Sale ayer y se creó un escándalo, un revuelo, porque dice la información desde el gobierno, el ministro de, no recuerdo si fue la salud pública, lo voy a poner ahora para orientar de manera concreta a la gente, donde alrededor de dos kilómetros de la playa de Boca Chica, esto es más para los capitaleños y lo de las zonas que van a esa famosa playa, está contaminada de desechos fecales. En buen dominicano, ustedes saben lo que eso significa. O sea, todo el que se ha bañado ahí ha estado a un nivel de exposición, de contaminación, amado, esto es muy delicado, esto es muy grave. ¿Usted sabe lo que es? Yo estoy de acuerdo contigo, es que delicado. Esto es muy grave, o sea, hablar de que donde se han estado bañando niños, mujeres embarazadas, envejecientes, la familia, los ciudadanos en una playa muy recurrida y de cuando aparentemente el sistema cloacal de los barrios de la zona ha estado desembocando en esa playa, una de las principales, con la principal playa de Santo Domingo, en nuestro país está contaminada una cantidad importante de las aguas de esa playa de heces de contaminación fecal. ¿La cerraron ya? No está cerrada, no tengo la información. Eso fue lo primero que debieron de hacer para intervenirla. Y resolver ese problema del sistema cloacal y sanitario que está en esa zona. Señores, ver este tipo de informaciones y este tipo de situaciones en lugares públicos, en balnearios, esto debe de ser un llamado de atención a que en las demás comunidades donde nosotros sabemos que en el país, a propósito de una información que daba el director de INAPA a nivel nacional, la problemática que hay en República Dominicana de décadas de no realizar el trabajo correspondiente en lo que tiene que ver con los sistemas cloacales en nuestro país y todo lo que es alcantarillado, te dice que aquí posiblemente hay muchos ríos y muchas playas que están padeciendo situaciones así, claro. Pero vámonos a limitar a San Francisco, imagínense que aquí hubiera playa en un pueblo donde no hay un sistema de tratamiento, o sea, donde va a desembocar, al río Jaya, planta de tratamiento, que es lo que pasa aquí. Imagínense, magnifíquelo o extrapólelo y póngalo como ese ejemplo. Es un tema muy delicado, muy grave y que debería de estar evaluándose en los demás pueblos donde hay balnearios y donde hay problemas con los sistemas, con el sistema cloacal. Bien.